Hola, muy buenas, muy buenas y bienvenido a ese mensaje que está destinado exclusivamente para ti. Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades y si esto ha llegado a ti en este preciso momento es porque te hacía falta. Vamos a ver la frase, la palabra más señalada para ti en este momento, en el día de hoy. No quiero que pienses en nada, simplemente intenta mantener la mente en blanco. Vamos a ver. Guau, guau, guau. Mira, nunca está solo, nunca está solo. Vamos a ver por qué te dicen las mancias, el oráculo, qué te está señalando. ¿Por qué esta frase en el día de hoy para ti? Nunca está solo. Vamos a ver, vamos a ver con qué tiene que ver esta frase de nunca estás solo. Bueno, nunca estamos solos, ¿sabes? Siempre tenemos almas acompañándonos todos, ¿eh? Vamos a ver, nunca estás solo. Vale, estás en una situación un poquito, pues que has sufrido un engaño, mentiras. Estás, la verdad, sufriendo muchísimo, muchísimo. Aquí me habla de que estás echando una fuerza brutal para aguantar la situación y que lo vas a conseguir, que lo vas a conseguir, vas a lograr salir de esa situación. Vamos a ver, estás muy nostálgica, muy nostálgico, preguntándote si alguien que ya no está a tu lado físicamente, porque ha, como digo, transmutado al otro plano, si está contigo. Es una respuesta súper positiva. Tus almas del pasado, tus recuerdos, están siempre ahí. Y digamos que aquí aparece una persona que en vida tiene una energía masculina potente. Podría ser un hombre o una mujer con un carácter bastante fuerte que está como dándote señales de que aguantes y de que de ahí te tienes que ir porque ve que a veces tienes momentos de flaqueza de quedarte ahí. Viene un poco a decirte también que ya has tocado fondo y que ya solamente te toca subir y cambiar. Que vas a tardar muy poquito en dar carpetazo a esta situación y sobre todo el mensaje de nunca estás solo es porque si en estos días te has cuestionado o has añorado el echar de menos a esa persona que te daba esa fortaleza cuando estaba viva, decirte que sí, que está a tu lado, que te está apoyando y que te está diciendo que no desfallezcas porque el final está a puntito de llegar.